Chicos, chicas, soy todos, yo soy Cordones Desatados y esto es Minecraft Uy, tengo que trabajar, ya Muy bien, y quiero deciros, que estamos al lunes, que estamos a día del tutorial Y el tutorial de hoy, la verdad, que es muy interesante, muy divertido y os va a gustar bastante Va sobre ascensores, vale Uy, tengo el palo un poco alejado, no pasa nada Como siempre, cerca de un poblado, ya sabéis que yo rollo poblado Yo soy amigo de los aldeanos, aunque les prendo fuego de vez en cuando Pero bueno, vamos a lo que vamos ¿Veis? Más o menos, una altura bastante decente, de acuerdo Son, bueno, actualmente estamos en la planta 4, vale La altura 4, y arriba del todo es la altura 84, vale Entonces bueno, vamos a subir arriba del todo para que lo veáis un poco Es un ascensor de Minecraft, vale Un elevador, un llamarlo como te dé la gana, vale Cajita cuadrada en la que te metes y subes, de acuerdo Pero sin utilizar redstone, vale Ya sabéis que de estos yo tengo un par de ellos Y se necesita redstone, que si pistones pegajosos, que si no sé qué, que si no sé cuántos Más fácil, de acuerdo Lo vamos a hacer más fácil porque de esta forma creo que Ni redstone ni tonterías ¿Cómo consiste? Bueno, nos ponemos aquí Miramos para arriba y Arriba empezamos a subir A ver, ya está, estoy fuera Como veis, he subido arriba, más rápido que volando De acuerdo, se sube súper rápido, súper fast Y nada, luego ya bajamos tranquilamente Y bueno, esto tiene un par de bugs Vale, yo aconsejo si vais a hacer alguno Ahora os explico cómo se hace, de acuerdo, el montaje y todo Vale, la primera y la segunda planta os la explico ahora, de acuerdo Pero os cuento, yo mi idea principal que haría sería esta, vale Esta porque va a ser más cómodo a la hora de quitarte el creativo, vale Porque esto se hace sin creativo, vale Si tú estás aquí y le das, de acuerdo Yo quiero dar al siguiente y no me deja Tengo que salir y darle, salir y darle Entonces, salir, 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 ahí no, no me ha pillado Y entonces se me buguea y empieza a bajar plantas Misteriosamente atravieso, de acuerdo Entonces es un poco puñetero Este de 3, 4 y 5 Este es de 5 bloques de altura, de acuerdo Entonces es un poco puñetero Pero vamos a hacerlo bien ahora Que me ha salido un par de veces antes No Ahí Ahí A ver, este es para que ahorra los bloques Al fin de cuentas, de acuerdo Veis, ya hemos subido arriba del todo Y bueno, ahora a la hora de bajar Pues Vamos a ver si no nos matamos Vale, estupendo Muy bien Este sería el otro El otro es de 1, 2, 3 y 4, vale Vas a hacer más bloques Es decir, vas a gastar más escaleras Más cristal Bueno, cristal Este es el bloque que te dé la gana, de acuerdo Igual que este El pilar este es el bloque que te dé la gana La antorcha no hace falta ponerla Pero Por iluminar un poquito Y que principalmente a mí No se me expande ningún bicho por aquí, ¿sabes? Tampoco quiero tener sorpresas por aquí De creepers, ni nada por el estilo Entonces lo tengo un poquito iluminado Y luego Perdón Y luego Habría que gastar un vagón y demás Entonces vas a Con esta forma vas a gastar más todavía Pero esta forma sí te va a permitir Que cuando yo hago La de subir aquí En creativo sí me deja Porque puedo alcanzar un bloque más Pero en lo que viene siendo El otro mundo no me deja, ¿vale? Y ya está Bueno, para evitar esto Esto de que yo me bajo Y voy bajando Lo que tengo que hacer es Cuando yo me quiera bajar Por ejemplo en esta planta Me bajo y salto ¿Vale? A la vez Entonces ya Una vez saltado No hay problema para salir Pero si Automáticamente Te bajas Vas a bajar hacia abajo Pero vas a bajar todos los que hay ¿De acuerdo? Es una especie de bug Bastante épico Que lo podríamos clasificar En forma de trucos Intentaré investigar un poquito más Sobre este bug Y os traeré algo completito ¿De acuerdo? Y bueno Vamos al tema Vamos a hacerlo ¿Vale? Vamos a necesitar Una vía Una vagoneta El material que te dé la gana Pues yo cojo Venga Hierro Y venga Un azul oscuro Por ejemplo Vamos a coger Una escalera ¿De acuerdo? Y una antorcha Así Vamos a hacer tres plantas Tranquilamente Así que Las hacemos No sé Yo creo que de Pues uno, dos Antorcha Y en el cuarto No Venga Vamos a hacerlo mejor En el segundo Antorcha En el tercero Escalera Y en el cuarto Cristal, cristal Cristal, cristal Cristal, cristal Hacemos una especie de anillo ¿Vale? Que haría tal que así Luego En el que quedaría Libre Donde lo que viene siendo La escalera Ponemos Un bloque cualquiera Nuestra Raíl Nuestra vagoneta Nos subimos abajo Rompemos este bloque Y ya caería Haríamos lo mismo Ha sido En este caso Hemos hecho Uno Antorcha Pues uno Antorcha Escalera Cristal, cristal, cristal Cristal, cristal, cristal Bloque Raíl Vagoneta Rompemos Y otra vez El mismo proceso ¿Vale? Vamos a hacer solo una planta más Porque si no Pues nos podemos morir de risa De asco Vete tú a saber de qué Y nada Ahí estamos Ponemos eso Rompemos aquí Y ya de alguna forma Nos hemos hecho Un pequeño ascensor Ya lo entiamos por aquí Tranquilamente Ahí estamos Si nos quitamos el creativo Lo veis un poquito mejor Veis que sin pulsar ningún shift Ni nada Lo hago Voy a bajar un momento Bien El bug Sin pulsar shift ni nada Porque este es Uno, dos, tres Y cuatro ¿Vale? Es en ese caso Era cinco Sin pulsar shift ni nada ¿Vale? Ya de paso Os enseño un momento Como yo he hecho la bajada ¿Vale? Aquí cada uno tiene Su estilo de bajada Podéis poner aquí Un cubito de agua Y hasta luego O lo podéis hacer Un poquito más Más divertido Y es veniros Y coger un cubito de agua Una escalera Más que nada Si pones un cubito de agua abajo Lo que tienes que hacer después Es salir del charco de agua ¿Vale? Porque si tú lo pones aquí en este Cae Y si tienes que saltar para salir A mí me da un poquito de De pereza ¿Vale? No quiero hacer eso No quiero No me da la gana Entonces Subo ¿Eh? A ver Subo Vamos a ver Ahí estamos Y ya Caigo Estupendo El agua me amortigua Y ya caigo Ya puedo caer Y salir corriendo No tengo que saltar otra vez Y bueno Hasta aquí el tutorial de hoy Yo creo que Yo creo que os va a gustar ¿Vale? Subir rápido Es un ascensor bastante eficaz De hecho prefiero este Que el de los propios pistones Porque el de los pistones pegajosos Es un lío Aunque luego super automático Es un lío Y aquí por pulsar solo el clip derecho No creo que nos partamos la mano Y nada por el estilo Así que chicos Esto si te lo doy Si te ha gustado Dale a like Suscríbete Pruébalo Hazlo Y luego me contáis en los comentarios Sígueme en Twitter En Google Plus En Twitch En Taringa Y nada chicos Mañana más y mejor Hasta luego No creo que nos partamos la mano No creo que nos partamos la mano